Retomo la grabación de la retórica de Aristóteles en 1.2.14 en la versión del Perseus Project. En el video de la que se ha reconocido, se ha reconocido el libro de la historia de Aristóteles en 1.2.15 en la versión del Perseus Project. y escopoci. La verdad es que la verdad es que todo el mundo se ha señalado y uno de los juegos de planta y el mundo rapido y el mundo murió en el mundo y el mundo. El mundo y el mundo moral se reúnen y el mundo공ista, y el mundo de los jansos, DELON DEMIN CAITUTO ECTON JANALUTIKON PANERON JOTI EXJON TA GENTUMEMATA LEGETAI TAMEN JANAN CAIA ESTAI TA DEPLEISTA JOS JEPITOPOLU TA DENTUMEMATA HEX HEIKOTON CAI EC SEMEI ON JOS TEJANAN KETUTON JECATERON JECATERO ITAU DELON DEMIN CAITUTO INAI TAMEN GAR EIKOS ESTI TOJOS JEPITOPOLU GIN NOMENON UKHAPLOS DECATAPER HORIZDONTAI KINES ALAPTOPERITA GENDE COMENAJALOS JECEIN UTOS JECON PROS JECEINO PROS JO EIKOS JOSTO CATOLU PROS TO CATAMEROS DONDE SEMEI ON JOSTO MEN UTOS JECEI JOSTO CAT JECASTON TIPROS TO CATOLU TODE JOSTO CATOLU TIPROS TO CATAMEROS TUTON DE TOMEN JANAN CAI YON TEC MERI YON TODEME JANAN CAI YON JANAN HUMON ESTI CATA TEN JAPORAN JANAN CAI YAMEN UN LEGO EXHON GINETAI ZUN LOGISMOS LIHO CAI TEC MERI YON TOTO JUTON TON SEMEI YON ESTIN JOTANGAR ME GENDE KESTAI HOIONTAI LUSAI TOLECTEN TOTE PEREIN HOIONTAI TEC MERI YON JOS DEDEIC MENON KAY PEPERAS MENON TOGAR TEC MAR KAY PERAS TAUTO ESTI CATA TEN JARCAI AN GLOTAN ESTIN DETO SEMEI YON TOMEN JOSTO CAT JECASTON PROSTO CATOLUJO DE OYON JETIS JEPI YEN SEMEI YON INAI JOTIJOISO POIDI DICAYOI SOCRATES GAR SOPOS GEN CAI DICAYOS TUTOMEN UN SEMEI YON LUTON DE CANJALETES GEI TO JEIRE MENON JASULOVISTON GAR TODE OYON JETIS JEPI YEN SEMEI YON JOTINOS GEI PURETE I GAR JETETOKEN JOTIGALA JECKEI JANAN CAYON JOPERTON JEMEI YON TEC MERI YON MONON ESTIN MONON GAR JANJALETES GEI JALUTON ESTIN TODE HOZTO CATOLUJO POR STO CATAMEROS GECON OYON JETIS JEPI YEN JOTI PURETE I SEMEI YON INAI PUG NON GAR JANAP NEI LUTON DE CAY TUTO CANJALETES GEI JENDE KETAI GAR KAIME PURETON TA PURNEOUSTIAN TIMEN UN EIKOS ESTI CAITIS EMEI YON CAITEC MERI YON CAITIDIA PERUSIN JEIRE TAIMEN CAINUN MALON DE PANEROS CAI PERITUTON CAI DIATIN HAITIAN TAMEN JASULOVISTA ESTI TA DE SULE LOVISMENA EN TOIS JANALUTICOIS DIORISTA I PERI HAUTON PARA DE IMA DE JOTIMENESTIN JEPAGOGUE KAI PERIPOIA JEPAGOGUE HEIRE TAI ESCI DE UTEI JOSMEROS PROSJOLON UT JOSJOLON PROSJOLON UT JOSJOLON PROSJOLON AL JOSMEROS PROSJOLON AL JOSMEROS PROSJOLON HOMOION PROSJOMOION JOTAN JANPOMEN JEI UPOTO AUTO GENOS GENORIMOTERON DE TATERON JEI TATERU PARA DE IMA ESCIN OION JOTI JEPEPBULEUE TURANIDI YON USIOS JAITON GEN PULAKEN CAIGAR PEISISTRATOS PROSJOLON JEPBULEUEUE UN JETEI PULAKEN CAILABON JETURANASIM CAI TEAGENES GENMEGAROIS CAI JALOI JOSUS JISASIM PARA DE IMA PANTES GINONTAI ¿Dónde? En tu mema ton, me giste de aporaca y malista, lele tu guía es que don para pasín estín, je percai periten dialectiken metodon ton sun logismon. Ta men garjauton esti kataten retoriken, jos percai kataten dialectiken metodon ton sun logismon, ta decat jalastec nascai dunameis, tas men usas, tas dupo kateilemenas. Dijo kai lantanusin tetus hacroatas kai malon haptomenoi katatropon metabainusin ex hauton. Malon desapes estai to legomenon dia pleionon reten. Le gogar dialectikus te kai retorikus sun logismons inai perijontus topus legomen. Uto ideisin hoikoinoi peridikayon kai pusikon, kai peripolitikon, kai peripolon diapelon ton gedei, oion hotu malon kai jeton topus. Uden gar malon estai tutu sulogizastai gentumema eipein peridikayon kai peripusikon, kai peri joto un. Kai doita uta gedei diaperei. Ibiade josa ekton peri jekaston heidos kaigenos protaseon estin, oion peripusikon eisi protaseis exhon ute jentumema, ute sulogizmos esti periton jetikon, kai perituton jalai exhon ut estai periton pusikon, komo ios detut hekei epipanton, kakeinamen u poiesei perijuden genos jenprona, perijuden gar jupokeimenon estin. Tauta de josoitis jambeltion jeklegetai tas protaseis, les e i poiesas jalen jepistementes jaleitikeskai retorikes, hangar jentukei jarkais, uketi dialektike ude retorike aljequeine estai jesjequeitas jarkas, esti de ta pleiista ton jentumema ton eztuton ton heidon legomena, ton katameros kai jidion, egde ton koinon gelato, kataper un kai jentois topikois, kai jentauta iaiaireteon, ton jentumema ton, ta teide kaitus topus exhon lepteon. Legodeidemen tas kathekastongenos jidias protaseis, topus detus koinus homoyos panton, protelon un eipomen periton heidon, protonde labomen ta genetes retorikes, opos jelomenoi pasaestin, perituton coris, lambanomen ta estoikeia kaitas protaseis. Estin de tes retorikes eide tria ton jaritmon, tosuto igar kai jhoi jacroata iton logon juparkusin jontes, sun kaitaimengar ektirion hologos, ektetu legontos kai peri ulegi kai proshon, kai totelos prostuton estin, legode ton jacroaten. Hananke de ton jacroaten jeteoron inai jekriten, kriten de jeton gege nemenon jeton melonton, estindomen periton melonton, kri non kri non jeklesiastes, jodepe iton gege nemenon, oion jodikastes, jodepe ites dunameos joteoros, host ex hanankees, an eie triageneton logon ton retoricon, sunbuleutikon, dikanikon, hendeiktikon, sunbulez de tomen, protrope, tode, hapotrope, aie igar kai jhoi jidiai, sunbuleuontes kai jhoi koinei, demeloguntes tuton tateron po yusin, dikez de tomen kategoria, to dapologiá, tutongar jopoteronun, poyein hananketus, hanpis betuntas, jepedetikku de tomen, jepainos, tode, sogos, kronoide, jekastrututon eisi, toimen, sunbuleuonti jomelon, perigalton, jesomenon, sunbuleuuei, jeprotelepon, jeprotelepon, toide, ikasdomenoi, jogenomenos, perigalton, pepragmenon, aie, jomen kategorei, jode, japo logetai, toide, dapideitikoi, kuriotatosmen, joparon, kategar, ta, jupar konta, jepainusin, jesegusin, pantes, proskrontaide, polakis, kaita, genomena, hanamis, neskontes, kaita, melonta, proeikaisdontes, telos de, jekastois, tuton, jeteronesi, kaitrishin, usitria, doimen, sunbuleuonti, tosunperon, kai, blaberon, omengar, protrepon, jos, beltion, sunbuleuuei, jode, japo, trepon, jos, keironos, japo, trepei, tadalá, proskutu, zunparanambanei, jedi, kayon, jadikon, jekalon, jaiskron, tois de, dicas, domenoi, sto, dikayon, kaito, jadikon, tadalá, kai, uto i, zunparanambanusit, prostauta, tois, depainusin, kai, segusinto, kailon, kaito, aiskron, tadalá, kai, juto i, prostauta, jepanaperusin, semeion, dotito, jeremenon, jekastroistelos, perimengar, tonjalon, geniote, uk, han, jampis, betesaien, hoyon, ho, dikas, domenos, jos, ugegonen, jekuk, heblapsen, jotida, dike, iju, de pot, han, homologese, ien, udengar, han, jedei, dikes, homo, josde, kai, hoi, zumbulewontes, tamen, jala, polakis, proie, en tayi, josde, jas, un pora, zumbulewusin, jep, ap, jopelimon, japo, trepusin, uk, han, homologese, ien, josduk, jadikon, tuz, jastugeitonaz, katadolustai, kai, tuz, meden, jadikuntas, polakis, uden, prontidusin, homo, josde, kai, jepainuntes, kai, jepainuntes, jepontes, u, eskopusin, jesumperontaje, praxen, jeplavera, jalakai, jepainoi, polakis, titeazin, joti, joligoresas, tu, autoi, luciteluntos, jepraxen, joti, kalon, oion, jakilea, jepainusin, joti, jboetese, toi, jetairoi, patrucloi, eidos, joti, dei auton, apotanein, exon, esden, tutoi, domen, toi utos, tan atos, kalion, tode, esden, sunperon, paneron, de, jepton, jeremenon, joti, janan, ke, perituton, jekin, protontas, protaseis, tagartekmeria, kaita, eikota, kaita, semeia, protaseis, eisin, retorikai, jolos, mengar, sun logismos, ek, protaseon, estin, to, den, tumenma, sun logismos, esti, sun estekos, eikton, jeremenon, protaseon, epideute, praktenai, oyonte, ute, pepraktai, tajadunata, jalatadunata, uide tame, genomena, jeme, jesomena, uk, hoyon, tetamen, pepraktai, taj, 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 praktes estai, anakayon, kaitoi, zumbu, leuonti, kaitoi, dicas, domenoi, kaitoi, epidektiko, dice que improta seis peridunatum y jadunatum y que llegue en gemer y que esta y gemer y pide y pide japan y que sepaimintes y segontes y prostrepontes y japotrepontes y categoruntes y japologumen y que no y que sepaimintes y que lo que sepaimintes y que nosotros y que los japoneses y que la gente sepaimintes y que las neuronales y que sepaimintes y dos gelatos actúan botasizas sobre el húmero y la básica también se ha convertido en el hidrófalo y los gelatos que se pide a su vida y las OL Gracias como si os Gebamos tener obtenido que empujar y que otros es un húmero ha�no de un hidrófono el húmero hay un hidrófono digamos plantándolos Hoy un perijón, zumbule, caí perijón, joy, epideictico y logo y tritón de perijón jai di caí. Proto menún lepteón peripoyaja gataje kaka, jo, zumbule uon, zumbule ue y epide u perijapanta al josa jende ketay caiguen estay caime. Josa de hexanan que es he estin he estay, he jadunatón he inay he gen estay, perijetutón uc he estin zumbule. Bueno, vamos a parar ahí. Es Aristóteles Retórica 1.4.2. Seguimos después.